Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Dice Davey por aquí, ¿qué te parece? Hoy Duque dio una entrevista a ABC. Era el diario de Franco, del fascismo, ABC. ¿Qué te parece? Dice por aquí Davey en Instagram. Hoy Duque dio una entrevista a la ABC de España desde la casa de Nariño y pide al gobierno de España que sea más duro con Maduro en Venezuela. No tiene nombre. Y el pueblo colombiano está abriendo los ojos y se está dando cuenta que Venezuela era un pote de humo para tapar los desmanes, las masacres, los falsos positivos, los desplazados, el narcogobierno de Uribe, de Duque. La postura de la ONU fue rechazada por la senadora de derecha Paloma Valencia, quien exhortó a la vocera de la ONU a enterarse de lo que pasa en Colombia. Claro, la oligarquía, los gobiernos colombianos en las últimas décadas masacraron, mataron, insisto, a un partido entero, a un partido entero, lo mataron todo. Nadie dijo nada. La oligarquía colombiana está acostumbrada a hacer lo que le da la gana con ese pueblo y los medios de comunicación y los organismos internacionales, etc. Por eso están masacrando de forma impune. Dice por aquí Estrada Víctor Samuel, estábamos celebrando que se habían retirado con sus tanques y los medios de comunicación amarillista diciendo que estábamos celebrando. Correcto lo que estoy diciendo, pero además, mientras estaban esas supuestas celebraciones, estaban masacrando gente en Cali, desapareciendo gente en Cali. Según la senadora Paloma Valencia, de Derecho Uribista, hay un plan criminal orquestado con dinero del narcotráfico que ha infiltrado la protesta que debió haber sido pacífica. Por favor. De acuerdo con la congresista, los ciudadanos en Cali perdieron el derecho a la seguridad y Naciones Unidas, antes de expresarse así, debería enterarse en contexto de lo que ocurre en Colombia. Son unos descarados porque la comunidad internacional acostumbró a la oligarquía y a los gobiernos colombianos a hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de responsabilidad ni de justicia. Hoy se atreven incluso a atacar, de amenazar a miembros de la ONU. Por otra parte, según el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, la noche del lunes un funcionario de la entidad junto a uno de la Procuraduría, encargada de indagar irregularidades de funcionarios y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali. No les importa nada. Están acostumbrados. Venezuela fue la cortina de humo que utilizó Colombia, que utilizó Brasil con Bolsonaro, que utilizó Chile con Piñera, que utilizó en su momento Macri contra el pueblo argentino para hacer los desmanes y dejar esos pueblos postrados. Según Camargo, los funcionarios fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía, quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire, al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar. A funcionarios internacionales que están en Colombia para velar por los derechos humanos. La Unión Europea se hizo eco de estas denuncias y llamó a contener la situación, señalando que la actuación desproporcionada por los organismos de seguridad afectan el legítimo derecho a la protesta y a la reunión pacífica, así como a la libertad de expresión. ¿Qué tono tan diplomático y calmado tiene la Unión Europea cuando se trata de Colombia? ¿Qué tono tan calmado? ¿Qué tono tan calmado? El lunes, a través de las redes sociales, pobladores de la ciudad de Cali, oído al tambor, denunciaron la militarización de este conurbano, posteando videos donde se observa el intenso despliegue de uniformados que portando armas largas y capuchas se internaban en el urbanismo, en barrios aledaños para reprimir las protestas. La derecha colombiana lo está viendo como una limpieza, como una purga contra los más pobres y contra los cabeza caliente. Daniel Eduardo dice Habla sobre Bukele en El Salvador. Ese fue el programa de ayer, compadre. Ese fue el programa de ayer. Y gracias por el comentario, porque se me había pasado decir algo. Y gracias a tu comentario. Ayer nosotros hicimos un programa de una hora y media sobre Bukele. Como ya Bukele cayó en desgracia con el gobierno de los Estados Unidos y con una parte de la derecha latinoamericana de la región que no sabe qué hacer con Bukele. La investigación de ayer fue facilita. Usted pone Bukele en cualquier red social, en Google, y hay Bukele pacha para arriba. Bukele en toda la salsa. Usted va a buscar Colombia. Y se nos hizo dificilísimo acceder a información sobre lo que está pasando en Colombia. Más allá de los clamores realmente lamentables de la gente que está sufriendo represión en Colombia, que por redes sociales, pero a nivel de cifras, de datos, de fechas, tienen tapado incluso en internet el tema de Colombia. Con Bukele ya está en desgracia. Información de Colombia se nos ha hecho difícil. En todo caso, para justificar la actuación de la Fuerza Armada y la militarización del país, en este momento Colombia está militarizada, el ministro de Defensa Diego Molano, uno de los responsables de esta masacre, aseguró que los hechos de violencia son premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencia de la FARC. Otra vez la FARC es culpable de todo. Otra vez la FARC. Con la FARC quieren tapar la protesta popular. La FARC firmaron un acuerdo de paz. La FARC depusieron sus armas. Los miembros de la FARC están siendo masacrados a cuentagotas ya desarmados de forma completamente cobarde. Ahora, estas protestas son la FARC o somos los venezolanos o quizá que otra excusa boba. el pueblo colombiano está indignado y está decidido. Está en las calles. Y está pagando con sangre de sus jóvenes, de sus campesinos, de sus mujeres. Lo está pagando con sangre, con desaparecidos, con asesinados, con violaciones. y ahí hay una decena de bases militares gringas. Colombia es un país ocupado por los gringos y no simbólicamente, solamente. Y no con órdenes desde Washington, solamente. No. Colombia tiene una decena de bases militares repletas de marines y de armas de guerra. Jason Jiménez dice, hasta aquí, me imagino, en Colombia es difícil buscar información de Colombia. De hecho, nos llama la atención de la cantidad de mensajes que nos han llegado pidiéndonos desde Colombia que hablemos de Colombia. ¿Cómo es eso? Pidiéndonos, por favor, en Venezuela denuncien lo que está pasando aquí en Colombia. El pueblo colombiano tiene que pedirle a los medios internacionales, en este caso a La Iguana punto TV que publiquemos lo que está pasando en Colombia porque en Colombia está silenciado o peor Radio Caracol, W Radio, dicen el pueblo colombiano está celebrando. Dios mío. Mientras los estaban masacrando. La Iguana punto TV La verdad hecha tendencia.